Auspicia en Japón hoy, Asociación Panamericana Nikkei y el Centro Nikkei Argentino. Muy buenas tardes, bienvenidos a Japón hoy. Bienvenidos a un nuevo viaje semanal al otro lado del mundo a través de Radio Palermo 93.9. Bienvenidos a los oyentes que nos escuchan en toda la Argentina y en el resto del mundo a través de la web. Mi nombre es Ricardo Jocama, un placer, una alegría estar aquí como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, por supuesto aquí en Radio Palermo. Y también es una alegría, un placer darle la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje, la señorita Erika Mariani, muy buenas tardes. Konnichiwa, minasano, genkidesuka, ¿cómo están todos los oyentes? ¿Cómo estás Ricky? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Ohayou gozaimasu. Sí, porque son las 5 y 7 del otro lado del mundo en el Japón, aquí son 5 y 7 de la tarde para empezar este viaje imaginario al otro lado del mundo con mucha información, con datos, con una agenda muy cargada de actividades, en columnas especiales que vamos a vivir hoy. Así que tenemos mucho material para compartir con todos los oyentes, así que ya, 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 vamos compartiendo los datos de contactos, ¿sí? Sí, el oyente se puede comunicar al 4 8 9 9 1 6 4 7, 4 8 9 9 1 6 4 7, también nos puede enviar un email a japon hoy punto radiopalermo arroba gmail punto com, si no pueden visitar nuestra página web en triple doble B punto japon guión medio hoy punto com punto ar, y como siempre estamos en las redes sociales, en Facebook nos encuentran como japon hoy. Es así, bueno, esto, esta semana, estos programas que han pasado, estuvimos muy regaleros, podemos decir, ¿no? Sí, un montón de regalos. Hemos entregado entradas para el Nikkei Fest, hemos entregado entradas para Buenos Aires Celebra Japón, y ahora teníamos la oportunidad de compartir productos de Yoshi Yoshi, ¿sí? Exactamente, íbamos a regalar papiles de origami fabricados por la gente de Yoshi Yoshi, ¿sí? E hicimos el sorteo aquí en la producción. Claro, así que ya tenemos aquí a los ganadores, así que vamos a anunciarlos, quienes se llevan estos hermosos productos de Yoshi Yoshi. Tenemos cuatro ganadoras, ¿sí? La primera es Betty Asato, la segunda Rosana Falcone, Marcela Ruiz y Sesu. Bueno, bueno, los cuatro beneficiados, sí, aparentemente son todas mujeres, ¿sí? Sí, sí, las cuatro beneficiadas con los productos de Yoshi Yoshi. Desde ya, muchísimas gracias a todos los que han participado, impresionante la cantidad de gente que quería los productos de Yoshi Yoshi. Aparte hermosos, los papeles de origami fabricados acá, el papel de excelente calidad. Bueno, así que a todos los que participaron, ¿eh? A no desanimarse, porque durante toda la temporada vamos a tener las novedades y los productos de Yoshi Yoshi para compartir con la gente. Y bueno, y aquellos que, bueno, en este caso no pudieron ganarse nada, tenemos aquí ahora otra propuesta. Totalmente, porque se viene, se viene el gran espectáculo Shen Yun, el espectáculo que no puede verse en China, pero llega nuevamente a Buenos Aires. Bueno, del 5 al 8 de mayo van a estar aquí en el Teatro Ópera, ¿sí? Más de 50 bailarines que van a hacer este espectáculo, es imperdible, van a haber cinco funciones, ¿sí? Y nosotros tenemos aquí dos pares de entradas, ¿sí? Para regalar. Así que a partir de hoy, después cuando pasemos la primer tanda, vamos a decir la consigna, ¿eh? Cómo van a participar, ¿sí? Pero bueno, va a ser muy fácil. Recordemos entonces, este espectáculo se realiza... Se realiza del 5 al 8 de mayo, es una función diaria, salvo el sábado que hay dos funciones, en el Teatro Ópera Allianz. Es un espectáculo de artistas chinos que se juntaron en Estados Unidos. Sí, hay también algunos artistas, tanto coreanos como japoneses, por lo que nos contaba la semana pasada Meilín. Sí, es un espectáculo impresionante. Bueno, después de la tanda seguramente vamos a ver mayores detalles, cómo la gente pueda participar y ganarse, ¿sí? En dos pares de entradas. Bueno, empezó también la Feria Internacional del Libro. Tenemos de todo. Aquí nomás, en Palermo, en la rural, recordemos, nuestra columnista Paula Hattori ya nos había adelantado las distintas novedades que iba a traer esta Feria Internacional del Libro, la 42ª. Sí. Y, bueno, allí también está el stand de la Embajada del Japón, ¿sí? Como uno de los puntos más importantes para, bueno, de alguna manera llegar a ese material tan deseado como son los libros japoneses. Pero bueno, allí en el predio ferial de la rural, aquí en Palermo, está nuestra amiga, columnista, locutora. Sí, Corina Suárez, así que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricky. ¿Qué tal, Corina? Muy bien, acá estamos. Me encuentro en la Feria del Libro. Bueno. ¿Mucha gente? Hay gente, pero dentro de todo se puede caminar. No hay mucha cola para sacar el boleto, para sacar la entrada en la boletería. Bueno, tenemos en cuenta que todavía no es un horario bastante light, porque después de las 6, 7 de la tarde, eso se vuelve impresionante, ¿no? La cantidad de gente. Y fin de semana, peor. Sí. Pero hoy, dentro de todo, a esta hora todavía está tranquilo, se puede caminar, se puede ver. Bueno, ¿y estás en qué pabellón? Estoy en el pabellón amarillo y, como bien dijeron, en el stand de la Embajada del Japón, que es el stand 1902. 1902. Bueno, aquellos que quieran acercarse al stand de la Embajada del Japón, puedan acercarse al pabellón amarillo en el stand 1902. Bueno, ¿y a quién tenemos ahí en el stand de la Embajada? Bueno, acá en el stand de la Embajada está Igor Navarrete, que nos va a comentar un poco acerca de todo el material que está mostrando la Embajada de Japón, que es el que posee, además, en la biblioteca. Ajá. Es más que nada para que la gente pueda apreciar todo lo que en la biblioteca van a encontrar. Bueno, bueno, ¿podemos hablar con Igor? Cómo no. Bueno, gracias. Hola. Hola, Igor Navarrete. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que es un momento en donde, bueno, hay mucho público y te vamos a sacar unos minutos de tu actividad para interesar un poquito más en cómo viene esto de la Feria Internacional del Libro, particularmente para la Embajada de Japón. Anteriormente estamos en el pabellón amarillo, en el stand 1902. Sí. La Embajada lo que hace es participar a través del centro cultural, que es una biblioteca, y nuestra propuesta aquí al público es mostrar un poco de todo el material que hay en la biblioteca. Entonces traemos prácticamente todos los temas, un poquito de cada cosa, para que la gente pueda venir a ver nuestros libros, a escuchar música, a ver videos, y las distintas actividades culturales que se realizan en el centro. Ajá. Bueno, ¿qué tipo de libros va a encontrar? ¿De qué temáticas? Bien. Japón tiene exponentes en muchísimas áreas. Entonces nosotros lo que hacemos es traer un poquito de cada cosa. Hay desde libros sobre clásicos, porque recordemos que lo que el mundo literario considera la primer novela como género, o sea que no es ni cuento ni leyenda, sino novela, lo escribió una mujer japonesa hace un poquito más de mil años, con los Genji Monogatari, los cuentos del triste Genji. Partimos desde eso hasta lo que es Murakami, que es un escritor contemporáneo que está muy de moda, todo lo que es novela, los premios Nobel, todo ese tipo de cosas, lo que es narrativa. Después tenemos poesía haiku, hay todas las expresiones artísticas como ikebana, bonsai, origami, y todo ese tipo de cosas. Después hay libros sobre religión, sobre budismo, shintoísmo, que más hay, hay todas las artes marciales, manga para el público infanto-juvenil. Después tenemos libros sobre teatro, libros sobre música, bueno, todo lo que escribió más japonés, que realmente está muy solicitado, ha crecido muchísimo en estos últimos tiempos la cantidad de gente interesada por la lengua japonesa. Después hay libros sobre arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, paisajismo, jardinería. Sí, de todo hay, de todo. Es que realmente hay de todo. Impresionante. Tenemos también la cultura argentina en japonés, los libros que estamos en el mundo desde Martín Fierro, libros de Borges escritos en japonés. Bueno, y recordemos al público que los libros esos no están a la venta porque son patrimonio del Centro Cultural de la Embajada de Japón, ¿sí? Claro, esto es lo que ponemos acá, es parte de lo que pueden venir a visitar, pueden venir a leer a la biblioteca, porque lo más importante de todo es que la biblioteca está abierta a todo público y es gratuita. Claro, bueno, la oportunidad de tener todos los libros allí y compartir ese momento allí en la Feria Internacional del Libro. Claro, y de todas maneras, si la gente quiere comprar, nosotros tenemos hecho un relevamiento, porque últimamente se está editando muchísimo material en Argentina y también se está revisando desde el exterior muchos autores japoneses traducidos al español. Entonces nosotros hemos hecho un relevamiento de todo el material que se está vendiendo en la Feria, así que podemos ayudar a la gente que quiera comprar el libro, a dónde lo puede comprar. Ah, buenísimo. O sea, está la información ahí. El libro está para verlo, pero aquel que quiera conseguirlo también va a tener la información para, bueno, de alguna manera acceder a la bibliografía. A la bibliografía, exactamente. Igor, una preguntita, porque sé que este año van a haber actividades, algo que no se hacía en años anteriores, y particularmente le han puesto a estas jornadas 15 minutos de Japón. Sí, 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 sí. Es una idea que ha surgido este año, los días viernes, sábados y domingos, a partir de las 18, se llama 15 minutos de Japón, son mini charlas demostrativas, o sea, es una pequeña presentación para el público que viene pasando, son 15 minutos y se van repitiendo, digamos, es a las 18 horas, después se repite de 18.30, a las 19 y a las 19.30, viernes, sábados y domingos, de distintos temas, ¿no? Sobre poesía haiku, sobre go, sobre idioma japonés, ikebana, ceremonia de té, charla de becas, todo ese tipo de cosas que se están haciendo los viernes, sábados y domingos. Claro, bueno, la más... Aquí, en el estándar, como damos sillas, y, bueno, vienen acá a hacer las exposiciones. Claro, la más cercana es el viernes 29. Exacto. Chado, una invitación al mundo del té. Sí, 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 y es como una previa, digamos, porque el sábado 5 a las 16.15, en las 16.15, hay un maestro de té que va a dar una conferencia de demostración de ceremonia de té. Ah, bueno, precisamente te quería preguntar, porque es el día del Japón en la Feria Internacional del Libro. Claro, sí, el sábado 3, y el sábado del té, y el sábado de té y conferencia. Bueno, el sábado 30, entonces, es el día de Japón en la Feria Internacional del Libro, con esta actividad, que es una conferencia de demostración de la ceremonia del té. Está bien, ¿no? Bueno, lo estamos perdiendo, Igor, parece. ¿Sí? No sé, Igor, si nos estás escuchando. Sí, estoy escuchando. Bueno, este sábado, entonces, se realiza esta charla. Sí, el sábado, el 30, a las 16.15. Ok. Bueno, digamos que es bastante amplio, ¿no?, las distintas actividades que el Centro Cultural de la Embajada del Japón realiza en esta Feria Internacional del Libro. Sí, la verdad que estamos muy activos, pero porque también la gente está muy activa, muy interesada en la cultura japonesa. Aparte, hay mucha gente que está viajando a Japón por turismo, así que tenemos también información turística. Hay mucho interés. Bueno. Cada año va creciendo el interés del público en general. Ok. Bueno, también a vos te acompaña otra persona allí en el stand, ¿no? ¿Podemos mencionarla? Sí, Iris Itaranto está colaborando con nosotros en la feria que hay en el stand para atender al público. Y también los fines de semana tenemos a Sayo Takeuchi, que también colabora, porque, bueno, como te dije recién, cada vez tenemos más público y nos damos abasto. Bueno, mandale saludos ahí también. Y desde ya, Igor, muchísimas gracias por este contacto, por, bueno, acceder a que podamos hablar con vos y conocer las distintas actividades que va a realizar el Centro Cultural de la Embajada del Japón allí en la Feria Internacional del Libro. Bueno, muchísimas gracias y saludos recíprocos para vos y toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pasamos con Corina, ¿sí? Nos pasás con ella. Bueno, hasta pronto. Bueno, Corina. Sí. Bueno, realmente bastante completo, ¿eh? Toda la información que nos ha brindado Igor. No sé vos si querés agregar algo más desde ahí, desde el móvil que está en el periodo ferial rural de Palermo. Sí, más que nada destacar que el stand de la Embajada a comparación con el año pasado es mucho más amplio, es más fácil de encontrar. Sí. Para que la gente se ubique está en el Proveción Amarillo en el stand 1902, justo enfrente del stand de Santiago de Compostela. Ajá. Así que lo van a encontrar. Bueno. Y después también mencionar que la mayoría de los libros de estudio, más que nada de Norio Pichken, diccionario o de gramática, en la biblioteca se pueden encontrar, pero no se pueden prestar. Claro. Son para leer ahí mismo. Ajá. Lo que es literatura, sí. Bueno. Se pueden prestar, se dan 15 días para que lo leas. Y si llegado el caso, llegado ese día, no se terminó de leer, se puede renovar. Está bien. Bueno, me imagino que además de la Embajada del Japón, habrá otros stands que también presentan bibliografía del Japón, así que seguramente vos nos traerás estos datos también, ¿no? Sí. Hay muchas editoriales, no tuve mucho tiempo para recorrer, di un pantallazo, pero hay varias editoriales que editan libros de Murasaki. Ajá. Como mencioné de Igor. Bueno, y también se encuentra mucho material de manga y anime. Sí. Mucho material de manga y anime. Sí. Por ejemplo, con el tema del manga, no está la editorial libre, pero se pueden conseguir los mangas de esta editorial en el stand de la revistería. Ok. Bueno, bueno. Vamos a ver si después del móvil te podés acercar aquí al estudio para, bueno, cerrar el programa del día de hoy, ¿te parece? Sí, por supuesto. Bueno, Corina, muchísimas gracias por este contacto y te esperamos. Cómo no, ahí está, ahí. Bueno, bueno, Corina Suárez, sí, desde el predio ferial rural aquí en Palermo, aquí nomás, así que en instantes va a estar con nosotros en el estudio Radio Palermo, desde ya agradecerle esta cobertura de la cuadragésima segunda feria internacional del libro de Buenos Aires, particularmente, ¿no?, en lo que se refiere a Japón, así, ¿no? Sí. Y recordemos, el sábado 30 es el día de Japón. Sí, el sábado 30 y va a haber una conferencia de 16 y cuarto a 17 y cuarto, es en la sala Victoria Ocampo, pabellón blanco del predio ferial de la rural, la conferencia y demostraciones sobre el camino del té, el chado. Ajá, sí. Bueno. Va a venir Soyo Maruoka, sí, que practicó y está dentro de las escuelas profesionales de esta ceremonia del té. Bueno, importante actividad para este sábado 30, pero bueno, durante toda la feria allí estará el stand de la Embajada del Japón realizando las distintas actividades y de alguna manera también exponiendo los libros que tiene la Embajada del Japón al servicio del público. Recordemos también que la semana que viene vamos a regalar entradas para la Feria Internacional del Libro, ¿sí? Tenemos tiempo, esto dura hasta el 9 de mayo, ¿sí? Hay tiempo todavía. Así que, bueno, la semana que viene vamos a regalarles entradas también a los oyentes. Por lo pronto vamos a una tanda y seguimos aquí con más Japón Hoy. Hola, soy Kakito Ono, chefdelgourmet.com Quédate degustando Japón Hoy. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy. Son las 5 y 26 de la tarde. Vamos a reiterar los datos de contacto para que el oyente pueda comunicarse, enviar su opinión, sugerencias. Lo puede hacer al 4 8 9 9 1 6 4 7 4 8 9 9 1 6 4 7 japonhoy.radiopalermo.gmail.com www.japon-mediohoy.com.ar Y también estamos en las redes sociales, en Facebook somos Japón Hoy. Y vamos a mandarle saludos a Claudio Sasaki, también a Norma Monzón, Leandro Blitzer, a Verónica Jamamura, a Grace Fernández, también a Victoria García y a Natalia Manzanares. Bueno, muchísimas gracias a todos por comunicarse, enviar su opinión, sugerencia y bueno, como siempre decimos, tratamos de mencionar a todos, en lo posible. Recordemos, aquí ya tenemos el par de entradas para Shen Yun. Exactamente. Lo que tiene que hacer el oyente es a través del Facebook de Japón Hoy tienen que compartir y ponerle me gusta a la foto donde está el póster de Shen Yun. Sí, bueno, a participar, porque hoy sí o sí sacamos estos dos pares de entrada para que alguien disfrute del espectáculo, ¿sí? Que son varias funciones, ¿no? Por lo que veo. del 5 al 8 va a haber varias funciones, recordamos que el día sábado hay dos funciones, creo que las funciones que tenemos es para el día jueves 5, ¿no? Es verdad, sí, es verdad. Bueno, recordemos uno de los hechos que se dio aquí por Latinoamérica, particularmente en Perú, se realizaron elecciones presidenciales el 10 de abril de 2016 para elegir a su presidente y una de las candidatas es Keiko Fujimori, ¿sí? Sí. Precisamente Keiko Fujimori fue la candidata más votada en los comicios de Perú con un 39.48% que, bueno, finalmente no le alcanzó para ganar en la primera vuelta y, bueno, esto lleva que el 5 de junio, tengo entendido, ¿sí? Se va a hacer la segunda ronda electoral. Si nosotros tenemos que decir algo, ¿sí? De Keiko Fujimori, podemos describirla como una de las personalidades de la actual política peruana, ¿no? Ella es descendiente de japoneses, hija primogénita, del expresidente de la república, Alberto Fujimori, y de Susana Iguchi, ¿no? Estudió en la Universidad del Estado de Nueva York, donde se graduó con el título en administración de negocios, ¿no? No sé particularmente el inicio de su vida política, ¿no? Fue en el año 1994, sí, tras el divorcio de sus padres y al ser hija del entonces presidente, sí, peruano Alberto Fujimori, se convirtió en la primera dama, por así decirlo, de la nación con tan solo 19 años de edad. En 2006, fue elegida congresista de la república por el departamento de Lima y desde ese rol y como líder de la bancada Fujimorista, como llaman a este movimiento, Keiko ha defendido las reformas ejecutadas en los años 90 por su padre, así como la defensa política del mismo. Claro, bueno, hoy Keiko tiene 40 años, es madre de dos niñas, como dijimos, lidera Fuerza Popular, consolidado como la segunda fuerza política del Perú y bueno, como dijimos, ya está en segunda ronda, sí, para ver si finalmente es elegida o no presidente de la nación del Perú. Pero bueno, para esto nos hemos contactado con Lima Perú, porque allí está nuestro amigo el doctor José Arostig, un destacado abogado de la Universidad de Lima y máster en gestión de análisis y políticas públicas por la Universidad Carlos III de Madrid, sí, y bueno, además de todo esto es amigo nuestro y por eso nos atrevemos a llamarlo y de alguna manera también para que nos dé su visión de lo que está pasando allí. Así que le doy la bienvenida a José Arostig Girano, muy buenas tardes. Hola Ricky, ¿cómo estás? Erika, también, Buenas tardes, ¿cómo estás? Escucha de Japón, Fujimori, ¿qué tal? Nuevamente, hablar con ustedes, me he enterado que están de todo el tema político nacional. Sí, bueno, gracias por este contacto, nosotros desde aquí obviamente seguimos las elecciones que se realizaron el 10 de abril, ¿no? Particularmente porque justo se da este fenómeno, ¿no? que Keiko, Sofía Fujimori, Iguchi, no es la candidata a la presidencia del Perú, bueno, ante todo esto, ¿cómo se sucedieron allí las cosas? Sí, mira, efectivamente, cerca de un 40% llegó Keiko Fujimori en esta primera vuelta y la nota saltante fue que para elecciones congresistas su grupo político ha llevado hasta más o menos ahora 72 congresistas. Es un número de 130 que tiene la única cámara que tenemos y que no se daba un hecho como este hace, no se ha dado de la que retorna la democracia en el periodo del año 80. Un número gran de congresistas de un mismo partido político que va a implicar claramente para luego del 28 de julio las medidas importantes en materia legislativa, tener el control del Parlamento es un tema importante. Entonces, lo que sucede ahora en la segunda vuelta es que hay opiniones en sectores políticos que hablan de una concentración del poder si es que la señora Keiko Fujimori gana, tener el ejecutivo y el legislativo en control. Entonces, eso refuerza un poco lo que acá se ve mucho del antivoto. Hay un bastante antivoto en contra de Keiko Fujimori. Pero bueno, el 5 de junio se va a dilucidar esto. Ambos partidos que están llegando a la segunda vuelta son de economía y mercado, fomentan el tema de la inversión privada. Y un tema asaltante fue que el 11 de abril, lunes 11 de abril de las elecciones, la bolsa de valores tuvo efectos positivos y el bolsa bajó. Lo cual demuestra un poco la tendencia de ambos grupos políticos respecto al tema de la economía y el mercado. Bueno, su contrincante, ¿quién será para esta segunda vuelta? Sí, es Pedro Pablo Kuczynski, también fue ex ministro en el gobierno de Toledo. En el Congreso va a representar la tercera fuerza. En el hipotético de que él se convierta en presidente de la República, definitivamente va a tener que conversar con el Keiko Fujimori. Porque solamente va a llevar 18 congresistas versus los 72 que tiene Keiko Fujimori. Ahora, en números... Con el tema de gobernabilidad, el diálogo es importante, ¿no? Claro. Bueno, en números, Keiko Fujimori, como dijiste, sacó 39.48, ¿no? Le estaría faltando 12 puntos aproximadamente para ganar la elección. En primera vuelta. Claro. En primera vuelta, con votos válidos, un poco menos, ¿no? Sí. Un poco menos, pero bueno, ahora en segunda vuelta es simplemente quien lo dé la mayoría. Ok, ok. Ahora, las encuestas que vienen dando es que Keiko está por debajo de tres puntos, más o menos, de todo Pablo Kuczynski. Pero bueno, todavía falta bastante para el 5 de junio y yo creo que en particular punto de vista es que quien cometa menos errores de acá al final con declaraciones, con posiciones, creo que puede llevarse la presidencia. Bueno, ante esto, ¿no? Hay una nueva, empieza una nueva campaña acá el 5 de junio, ¿no? De estos dos candidatos. ¿Cómo influye o qué tanto influye su pasado con respecto a su padre? ¿Con respecto a Keiko? Ya. Sí, bastante, bastante. Tener el apellido Fulimori Pesa, ¿no? Hay muchas organizaciones que dieran este no a Keiko o el antivoto basado en el tema del apellido, ¿no? De lo que hizo el padre. Pero hay que recordar que la hija ya ha hecho un deslinde, ¿no? O sea, un hijo no puede heredar lo que en no actuar de gobierno pasado puede haber sido, ¿no? Sí. Entonces, eso no le perdonan acá un gran grupo de antivoto, no el antivoto que tiene Keiko Fujimori. Claro. Las tantas organizaciones que están generando movilizaciones, si hay una prevista para mayo, los vísperas de las elecciones que se están organizando, ¿no? Es verdad. Bueno, el hermano Kenji Fujimori, también que es congresista, ¿eh? ¿Es verdad que ha expresado que si no gana Keiko, él se va a postular en el 2021? Pero, él lo aclaró, ¿no? Bueno, él es el congresista más votado de las últimas elecciones, ¿no? Claro, es el supuesto de que no gane, ¿no? Entonces, no es que diga yo me voy a presentar el 2021, sí o sí, ¿no? Entonces, creo que había una confusión, una interpretación antojadiza de algunos medios opositores respecto a este tema. Claro. Pero, definitivamente, bueno, ahora la señora Keiko ha salido a decir que definitivamente no va a haber ningún Fujimori que se presenta en el 2021. Ya fue tajante. Ah, bueno. Y había una conferencia de prensa en la que dijo que no. Digo, vemos que fue un poco desafortunada esta expresión de Kenji, ¿no? En este momento. Efectivamente, por eso que menciono que quien cometa menos errores de cada 5 de junio va a ganar. Sí. Porque inclusive Pedro Carlos Bucinji también comete cientos de errores sobre determinados temas que podrían estar afectando los derechos de los trabajadores. Claro. Sí, sí. Entonces, en una y otra parte sucede eso. ¿Y cómo es la relación de la comunidad japonesa con Keiko Fujimori o qué es lo que piensa la comunidad japonesa allí en el Perú? Mira, yo puedo remontarme a cuando se presentó el padre, ¿no? Donde la comunidad Nikkei se mantuvo siempre neutral. Y ha sido bastante ejemplar su posición hasta la fecha, ¿no? Sí. Neutral 100%, ¿no? No ha tenido ningún matiz en favor de uno u otro candidato ni menos por tener ascendencia japonesa. Lo que diría del otro lado es que sí hay las redes sociales que antes no había ahora una mucho el tema del antivoto como menciono y también hay un cierto ataque a los orígenes que tiene o a la ascendencia que tiene Keiko, ¿no? Pero, bueno, las redes sociales son de ese tipo, ¿no? Es así. Pero la comunidad siempre se ha mantenido de forma neutral hasta ahora. Bueno. Bueno, José, les deseo muchísimas gracias el contacto. Seguiremos de aquí hasta el 5 de junio viendo y observando y analizando cómo va todo esto de aquí a las elecciones definitivas en ese mes, ¿sí? Sí, claro, con gusto. Yo creo que cada semana que pasa va a ser bastante interesante respecto al derrotero de estas elecciones en su cuota final. Bueno. Bueno, muchísimas gracias doctor José Arosti Girano. Seguimos en contacto, ¿sí? Muchas gracias. Saludos a todos a los amigos allá en Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nuestro amigo José, sí, recordemos, él es abogado, es uno de los dirigentes más renombrados allí también dentro de la colectiva japonesa en el Perú y bueno, su visión particular sobre lo que se viene en esta segunda vuelta con respecto a Keiko Fujimori. Nosotros seguramente vamos a seguir esta información y bueno, veremos qué es lo que sucede en esta semana. ¿Sí? Bueno, vamos a una tanda y seguimos aquí con más Japón Hoy. y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy son las cinco y cuarenta y dos de la tarde. Reiteramos los datos de contacto. El oyente se puede comunicar al 4899-1647 japonoy.radiopalermo arroba gmail.com o si no, en Facebook nos buscan como Japón Hoy y mandamos saludos a Juan García también a Andrés Ausubun también a Matías Bernemann a Victoria García a Patricia Carvallo también a Marcelo Arimizu y a Marcos Tadashi. Bueno, ya están anotándose para las entradas del espectáculo. Shen Yun el espectáculo que viene de Nueva York con toda la magia de la antigua China lo que tienen que hacer es en Facebook si ponen me gusta y comparten la foto donde está el póster del espectáculo. tenemos todavía un tiempito para que se anoten. Bueno, vamos a hoy empezar con una nueva columna una columna que han pedido los oyentes así que lo presento de esta manera. Y sí, es el momento del relax ¿no? A olvidarnos de todos y de todos los problemas del trabajo salvo del programa si eso sí nos acordamos porque hoy hace su presentación aquí en Japón hoy la especialista en salud ella es Andrea Bolaños una joven diseñadora y modelo venezolana es la presentadora de Momentos de Vigor un portal de salud moda y belleza así que le doy la bienvenida muy buenas tardes Andrea muy buenas tardes Ricardo muy buenas tardes a todos nuestros oyentes gracias por estar en este momento con nosotros y compartir estos momentos tan relajantes en nuestra vida como son los momentos de vigor ajá me encanta esa voz sí y la tonada sí, sí, sí ya cuando la escuchamos nos da esa placer esa distensión sí para ponernos a tono con la columna sí bueno y hoy vamos a hablar de algo muy relacionado al Japón que es el arroz típico típico de Japón ahora no sé cómo viene esto del arroz con la salud esto nos va a explicar Andrea en estos momentos sí sí, bueno vamos a hablar hoy cómo rejuvener rejuvenecer con el arroz rejuvenecer con el arroz sí empezamos empezamos para esas molestas arrugas que tanto nos agrumen día a día podemos utilizar el arroz para esto a nuestros oyentes vamos a necesitar algunos ingredientes básicos que se necesitan para hacer esta receta ajá o sea vamos a hacer un una mezcla no para comer no aunque es muy importante el consumo del arroz en la ingesta de la dieta normalmente diaria de todas las personas claro pero en este momento no vamos a comer no en este momento lo vamos a usar como una mascarilla ajá para rejuvenecer bueno vamos necesitamos aceite de salvado de arroz arroz en polvo y agua de arroz ajá para este increíble recurso que va a mejorar tu rostro y te puede dar hasta 10 años más de juventud 10 años impresionante empezamos ya quiero escuchar porque tú crees que las japonesas tienen ese rostro tan lindo y tan suave y por la mascarilla de arroz por el consumo del arroz también es así bueno prácticamente puede cambiar la textura y la claridad de la piel haciendo que esta sea mucho más suave y eliminando las manchas oscuras ajá esto se recomienda este para las personas mayores que día a día han tenido sufrimiento con algunos con la parte del sol o anet también en la cara ajá este es importante esa limpieza facial y la podemos lograr haciendo esta mezcla vamos a necesitar una cucharada de leche si tomen nota una cucharada de miel y tres cucharadas de arroz tres nada más simple vamos a tomar una olla y la vamos a colocar a fuego hasta que hierva esa agua vamos a colocar las tres cucharadas de arroz lo vamos a dejar solamente por unos cinco minutos vamos a dejar reposar y vamos a sacar este arroz del agua esa agua la vamos a conservar porque luego la vamos a utilizar ajá vamos a agregar una cucharada de leche a la mezcla del arroz una vez que ya esté le vamos a colocar la cucharada de miel esto lo vamos a mezclar bien ajá es importante dejarlo reposar una vez que esté frío lo vamos a untar en nuestro rostro untar en nuestro rostro vamos a hacerlo con pequeños círculos para que esto quede bien profundo en nuestra piel y lo vamos a dejar allí por unos cinco minutos luego vamos a tomar el agua del arroz que habíamos dejado antes y nos vamos a lavar la cara con esta agua de arroz ajá si aplicamos esta mezcla por lo menos dos veces a la semana en menos de unos diez y quince días vamos a notar los resultados diez a quince días empezamos ahora empiezo esta noche hoy a la noche empezamos tengo el arroz tengo la miel tengo la leche así que bárbaro listo bueno y esto de alguna manera garantiza que me vea diez años más joven claro porque estás limpiando tu rostro de todas esas células muertas sí aparte que le estás rejuveneciendo no solamente que estás dándole una protección porque el arroz te brinda esa protección ante el sol ajá y esas pequeñas arrugas ya no se van a notar la piel va a empezar a quedar más suave más tersa y más lúcida ok andrea si vos decías que con una vez a la semana está bien el mínimo una vez a la semana pero se puede recomendar hacerlo por lo menos dos veces a la semana si quieren ver esos resultados de una manera más lúdica este el arroz tiene unas propiedades increíbles ya que mantiene las células antioxidantes y tiene propiedades recuperativas que saturan la piel y mejoran la circulación y alivian la inflamación esto es importante si lo hacemos en la noche no solamente vamos a purificar nuestra piel sino que también vamos a dormir relajados mirá vos yo pensé que el arroz servía nada más para hacer nuestro guaján pero no también para la belleza impresionante bueno vamos a aplicarlo esta es uno de los tips que Andrea aquí nos deja pero va a haber varios de este tipo de información muy importantes para nuestra salud si no pueden ingresar a la página si pueden ingresar a la página pueden encontrarnos por medio de las redes sociales pueden buscar como momentos de vigor con Andrea Bolaños a través de This Tips Twitter Facebook pueden localizarlo como This Tips estos tips van a encontrar allí una serie de consejos de salud moda y belleza que están dedicados a todo ese tipo de audiencia que busca encontrar un equilibrio tanto físico mental como espiritual ya que no solamente damos tips de belleza sino que también a la parte espiritual como en la parte de meditación de Reiki entre otras cosas más que vamos a ir hablando a medida que pase el tiempo ok pueden buscarnos este ya saben nuevamente como momentos de vigor a través de Facebook o lo pueden googlear a través de las redes sociales y allí les va a salir ok bueno Andrea no lo va a decir pero si lo puedo decir yo que es un fenómeno esta página si es más el canal de YouTube que tiene hay más de 28.000 subcriptores que eso posee más de 4 millones de visualizaciones en videos de salud moda y belleza impresionante o sea el interés que tiene la gente por la salud la moda y la belleza increíble bueno aquí vamos a tener segmentos especiales que tienen que ver con la cultura japonesa y con distintos tips también japoneses correcto bueno Andrea Bolaño muchísimas gracias por estar aquí bienvenida gracias a todos nuestros oyentes esperemos que todos estos tips de salud moda y belleza les sea de provecho bueno muchísimas gracias es nuestra flamante incorporación para esta temporada 2016 y va a haber otras novedades así que gracias por estar aquí y nos reencontramos en la próxima muchísimas gracias bueno vamos a una tanda y seguimos aquí con más Japón hoy hola buenas tardes a todos mi nombre es Kano Takaki mucho gusto y estamos aquí en Japón hoy son las 5 y 53 de la tarde un poco descontrolado del tema porque bueno es el momento de la celebración pero antes vamos a enviar saludos si si le mandamos saludos a Graciela Sakugawa también a Andrés Kina a Victoria García Juan García a Natalia Manzanares y a Noru Kansianti bueno muchísimas gracias a todos por comunicarse enviar su opinión sugerencia y saludos bueno aquí están con nosotros nuestra productora Carito Nakamura muy buenas tardes muy buenas tardes y ha llegado desde el predio ferial de Palermo La Rural nuestra amiga columnista locutora Corina Suárez muy buenas tardes muy buenas tardes Ricky muy buenas tardes Erika corriendo me teletransporté me teletransporté impresionante ¿no? hace una media hora cuarenta minutos estábamos hablando con Corina desde el predio de La Rural bueno impresionante la feria internacional del libro ¿no? sí bueno como te había mencionado antes lo que me gustó de esta edición es que el stand es mucho más grande sí hay más espacio para que la gente pueda apreciar todos los libros que hay y es más fácil de encontrar porque sinceramente el año pasado a mí me costó creo que habría estado 15 minutos dando vuelta por el mismo pabellón sí y no lo encontraba porque estaba en una esquina escondido casi llegando a la salida aparte era más chiquitito era mucho más chiquitito estaba en una esquina pero en diagonal era muy angosto y en este caso ya es un stand mucho más amplio y además tienen como si fueran unos cubículos donde exponen libros y demás claro eso fue la verdad lo que me encantó de esta edición claro en este caso creo que la estructura como se hizo es por el tema de las actividades que va a haber este año sí porque necesitan ese espacio para realizar las distintas actividades claro ese es el libro que exponen en esos cubículos los corren y después ponen todas las sillas para que bueno tenemos que felicitar a un amigo que se llama Leonardo Shimizukawa sí él es el dueño titular de Imitu es el que hizo esta estructura la verdad que impresionante como ha quedado el stand de la Embajada del Japón bueno y Carita Nakamura está aquí con nosotros nuestra productora no está acostumbrado a esto del micrófono pero desde ya como siempre le decimos agradecerle por el trabajo que hace aquí como productora del programa y también bueno está aquí por un tema especial no sé si ya la producción paralela preparó el tema musical que teníamos preparado para Corina y para Carito a ver si porque bueno Carito y Corina han cumplido años sí feliz cumpleaños feliz cumpleaños muchas gracias no pretendan que yo cante feliz cumpleaños en mi hongo por favor en japonés tan joven bien bueno Carito es nuestra productora ha sido una excelente persona una excelente productora con toda su profesionalidad recordemos dónde te recibiste me recibí de productora de radio en Ether bueno es una gran adquisición para Japón hoy dentro del equipo de Japón hoy bueno nosotros sabemos cómo es ella realmente acá la tratamos frecuentemente en los programas pero también que nos gustaría saber una segunda opinión no sé si tenemos un contacto telefónico a ver tenemos el contacto muy buenas tardes ¿quién está del otro lado? sí hola la mamá de Caro Silvia la mamá de Caro bueno ¿qué tal? muy buenas tardes si yo le tengo que pedir una opinión de su hija ¿qué me diría? sí bueno Carito Carito es una persona muy alegre muy alegre muy le gusta muy comunicativa le gusta tener muchos amigos es verdad sí es verdad muchos amigos es más grande que Roberto Carlos sí muchos amigos muchos amigos de chiquita ella cuando íbamos a la playa siempre traía amigos a casa siempre había amigos nuevos es un club es un club la casa sí sí bueno aquí también ya llegó una amiga nuestra en común también para saludarla sí le digo barriple Julieta sí pero bueno está aquí con nosotros sí bueno gracias por este contacto desde ya ¿le puede decir algo a su hija que está aquí? bueno que la quiero mucho feliz cumpleaños y bueno que todos sus años sean realidad y que bueno que sea feliz con lo que hace bueno gracias Sibia la invitamos un día para que venga aquí con nosotros bueno gracias bueno bueno qué sorpresa ¿no? una gran sorpresa y qué podemos decir de Corina Corina una fantástica locutora columnista de manga anime bueno todos lo conocen porque aquí participa siempre pero a ver si tenemos otro contacto ¿quién está del otro lado? hola soy Rosana la mamá de Corina Rosana se pusieron todo de acuerdo para llamar hoy muy buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes Ricardo a ver estamos ya cerrando el programa pero quiero que me defina ¿cómo es Corina? y Corina la verdad que es una chica muy simpática carismática tiene mucha facilidad para ser así amigos la verdad que es muy muy compañera y nos llevamos re bien somos re patas bueno o sea se han juntado dos potencias aquí Carito y Corina nos van a llenar el club de gente sí ellas solas llenan todo este estudio entonces sí bueno Rosana muchísimas gracias por este contacto y no sé si le quiere decir algo a Corina que la tiene aquí sí sí la verdad que le deseo muy feliz cumple y espero que siempre su mundo esté lleno de sorpresas alegrías y a veces tendrá que patear algunas piedras en el camino pero es parte del aprendizaje como persona bueno muchísimas gracias por las palabras gracias a ustedes bueno gracias a Roxana por este contacto por ser cómplice aquí de la producción sí gracias bueno gracias a ustedes y así ya estamos cerrando ¿tienen algo para decir aquí Corina y Carito antes de irnos? que la torta se ve muy rica muy bien muy bien pensando en nuestro sponsor muchísimas gracias a la gente de Wagashi sí aquí está una deliciosa torta japonesa que vamos a de chocolate disfrutar con nuestra operadora con los amigos de la operación con la producción con todos los que están aquí en Radio Palermo así que gracias a Mónica Semba a nuestra amiga Vanessa sí que nos han entregado de esta torta exquisita de Wagashi y nos vamos sí nos vamos gracias chicas feliz cumpleaños muchas gracias bueno gracias a nuestra operadora Guadalupe Ugalde gracias a nuestra productora Carito Nakamura sí a nuestro asistente de producción a Santiago Berinoles y nos vamos desde ya bueno nos reencontramos como siempre el miércoles sí el miércoles que viene de 5 a 6 de la tarde bueno nos vemos chau chau